Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bote en Miami O como poco ganarme 10 gratis Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó No Cuando yo te conocí Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un bote en Miami O como poco ganarme 10 gratis Mejor que sacarme una selfie en la torre en París Ni escalar la montaña más alta Y mirar la montaña más alta Y mirar el mundo desde allí Y mirar el mundo desde allí Nada podrá comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios Cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, Dios Algo en mí, en mí cambió Cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí